Comerciantes, salimos a conversar con ellas. ¿Hay o no hay la moneda, por lo menos, para importar sus productos? Se está afectando en gran manera. Aquí todo es con dólares. Y realmente el precio para la compra y venta de los dólares es el oficial establecido por el Banco Central de Bolivia. En este momento el dólar está en 10.50. 9.10. Con 10. 10 o tal vez un poco más. Letreros como el que usted observa se encuentran en gran parte de los comercios, como la populosa Uyustus, donde se venden computadoras, línea blanca, televisores, en fin. Y es que el precio del dólar se ha disparado incluso, ¿sabe a cuánto? A 10 bolivianos con 50 centavos. La situación está peor que antes, porque el dólar ya ha subido, ya se ha disparado bastante. Prácticamente los productos también han subido, porque nosotros tenemos que cancelar en dólares. No cancelamos en bolivianos. Buscando, tal vez se puede encontrar hasta en 10 bolivianos, pero si uno no ve la realidad, bueno, estamos perdidos. El gobierno creo que no se da de cuenta de que nosotros vivimos de dólares. No es como ellos dicen, de que nada se compra en dólares. Todo lo que aquí ve en el comercio se compra en dólares. ¿Están ofreciendo dólares? No. Nada. No hay dólares aún. Bueno, el dueño compra lo que es en dólar. ¿Y dólares? ¿Cuándo no tienen dólares? Lo que sé, ya es tiempo. Menos ventas, menos clientes, por la falta de dólar. Correcto, porque la mayoría, digamos, se van por los precios. Y todo ahorita está aumentando. Aquí todo es con dólares. Y no hay ahorita para comprar tampoco. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en la situación? Desde que empezó a subir. O sea, estamos casi un año, ¿hace? Sí. Solamente nos queda esperar que baje, no. ¿Y el tema de la venta? Me imagino que ha bajado, ¿no? No, demasiado. Y ahorita no es ni un 10% lo que era.